¿Qué es el síndrome de Down? Bien, recuerden que cuando una persona nace con un síntoma o con cualquier manifestación orgánica, tenemos que revisar lo que sucedió durante el embarazo. Hammer demuestra que el síndrome de Down está causado por diferentes factores. Se los explico de manera muy calmada, muy tranquila, para que podamos comprenderlo, porque si bien es un tema que de repente puede ser difícil de comprender. El ser humano tiene un instinto de supervivencia grabado en el cerebro como si fuera un programa que es el que nos lleva a sobrevivir. Hammer tuvo poca oportunidad de investigar sobre el síndrome de Down, pero él deja claro que no es realmente como se cree la edad en la que se tenga hijos para que la persona o el bebé, o en este caso el feto, empiece a manifestar un desarrollo anormal que sin duda alguna depare en un síndrome de Down. Hammer lo que demuestra es que todas las personas, y esa es la información que hay, todas las personas que nacen con síndrome de Down, la madre durante el embarazo estuvo viviendo en un entorno con mucho ruido, ruido que si bien puede ser para nosotros normal, para ese bebé que está en formación no lo es, y puede ser manifestado como un ataque, o interpretado como un ataque. Hay que comprender que este ruido puede ser desde camiones que pasan cerca de nuestras casas, hasta si vivimos cerca de una carretera por ejemplo, hasta también podría ser los ruidos de una máquina de una construcción que esté también cerca de donde vivimos y donde hemos pasado el embarazo. Este exceso de ruidos que para nosotros a lo mejor podemos ya inclusive no escuchar porque vivimos y escuchamos cotidianamente, el bebé no lo ve así, y el bebé, dice Hammer, lo explica de esta manera, que el bebé lo puede interpretar como el rugido de un león, o un ataque de un animal que viene a hacernos daño. Y esto de alguna manera va a alterar los, va a alterar de alguna manera los cromosomas de este bebé que va a deparar de alguna manera en un nacimiento con síndrome de Down. También Hammer demuestra que sí hay una relación con las personas que son mayores y con este resultado de que por ser mayores los niños nacen con esta afectación o con esta condición. Esto también lo explica que las personas que son mayores, el doctor les dice que son embarazos de alto riesgo y que tienen que estarla checando constantemente. Esto implica que la madre se someta constantemente a ultrasonidos para estar monitoreando el embarazo, inclusive a veces una vez por semana o más, o una vez cada 15 días. Este ultrasonido, como bien lo dice su nombre, ultrasonido, emite ondas que igual también pueden ser interpretadas por el feto o por este bebé que viene en camino, como un ataque de un animal que viene a hacerle daño. Y es ahí donde se alteran los cromosomas. Esa es la explicación que hay de alguna manera y por eso es que se cree que las mamás que tienen mayor edad tienen más tendencia a desarrollar niños con síndrome de Down. Recuerden que cuando hablamos de algo en cuanto a una teoría, para que fuera ley se tiene que comprobar y tiene que ser siempre un sí. Esto quiere decir que si esto fuera verdad, todas las mujeres que se someten a que tienen hijos en una edad avanzada, todas deberían de tener hijos con síndrome de Down y esto no sucede así. Entonces, con una persona que sea mayor de edad y no tenga hijos con síndrome de Down, que haya estado embarazada en una edad adulta o pasada a los límites que son los 40, 40 y tantos, entonces ya no aplica lo que se cree. Por lo tanto, no es así. Pero una mujer que está asustada porque el hijo venga bien y se esté sometiendo, ahí se aplica constantemente a ultrasonidos, ahí sí coincide que todos los que han hecho ese proceso repetidas veces pueden alterar el estado del bebé, alterar su normotonía y por ende derivar en este síndrome de Down. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Y nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias.